Muy bien, y ahí ustedes en casita que nos están recibiendo en este momento, nos están abriendo las puertas de su casa, ¿Cómo me les va? ¿Cómo arranca esta semana? Ya cuenta regresiva porque este 2021 ya prácticamente que se nos está yendo, pero por supuesto que siempre el positivismo, la buena energía, el optimismo siempre tiene que estar ahí presente. Sí, 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 es más, eso es lo que tiene que sobrar siempre, positivismo, ganas de seguir adelante a pesar de la adversidad, y más aún si estamos iniciando semana, pero para eso estamos también nosotros aquí, porque tenemos historias lindas, positivas, enérgicas, contenido lindo y valioso para comenzar con el pie derecho, así que aquí están nuestros titulares. Hoy en Informe 11, es el primer guardacostas de su pueblo, amante de la música y de la cultura indígena. Además, conozca a Huichu, el bollero de los caites, el Niberia. También, con apenas 13 años, Anthony enamora a todos con sus retahilas. Tarda siete meses para hacer el Belén Tico, una réplica del pueblo donde nació Jesús. Estoy más, hoy en Informe 11. Para muestra, un botón, así que ahí está un poquitito de todo lo que tenemos en esta noche preparado para ustedes en donde se encuentren. Así que gracias por recibirnos. Y vamos a conocer a un hombre que es apasionado de sus raíces y específicamente de su provincia de Limón. Qué bueno, entonces, cuando uno conoce personas, ¿verdad?, que están pero totalmente identificados con sus raíces, pero no solamente eso, no solamente, digamos, como que se jactan de donde vienen, sino que además hacen algo por cuidarlas y conservarlas. Y eso es lo que tiene Kenneth, por eso es que es un personaje tan completo, porque él es el guardacostas de Talamanca. Amor por sus raíces indígenas y también por su cultura. Así es Kenneth Mayorga, un limonense vecino de Talamanca que ama a su pueblo. Kenneth es el único guardacostas de su comunidad. Yo soy indígena bribri de Talamanca, hijo de madre indígena, papá afrodescendiente, hablante de mi lengua indígena, defensor de la misma. Y pues me crié en el territorio indígena bribri de Talamanca, y pues dentro de ríos, playas cerca, entonces ahí ejerciendo liderazgo dentro de la comunidad y trabajo comunitario y pues llevando un poco más la cultura más allá. Tiene ya cuatro años de cuidar las aguas del Caribe en el sector de Moín. Es que cuando yo estaba, yo me recluté a la policía, pues entré a la Academia Nacional de Policías y cuando faltaban 15 días para terminar el básico policial número 81, hubo una feria vocacional, entonces llegó vigilancia aérea, migración y llegó guardacostas. Yo no sabía que existía guardacostas en Costa Rica, hasta que de todas las charlas, pues yo opté por inscribirme a guardacostas. Ya cuando terminamos el curso, fuimos al Ministerio de Seguridad Pública y ahí nos dijeron quiénes íbamos para cada dirección y yo quedé en guardacostas. Más que todo porque soy del Caribe, ¿verdad? Y me gusta el mar, me gustan los ríos, todo el área, entonces pues acá quedé. Cada mes visita a su familia y su abuela es la que más disfruta. Le pregunto que, o sea, que qué piensa ella de que yo me haya hecho policía. Le dice que no le queda, de que qué va a hacer, de ahí no hay de otra. La gente debe ir, es parte del trabajo, ¿verdad? Que a veces hay que, digamos, lidiar con las ideas de nuestros adultos mayores que hayan sido criados desde otra perspectiva y ya venir a hacer estas cosas, pues cambia. Primero no quería, pero ya me resigné y le dije que sí, la que no quería era la abuela. La abuela. La abuela no quería para nada porque dice que eso era feo, que no sé qué. Bueno, usted sabe que a los viejitos le meten cosas en la cabeza. Entonces yo le dije, ya hay que tener fe en Dios que todo va a salir bien y a él nada le va a pasar y así, así se quedó. El estado que tenemos siempre ha sido constante ahí, fuerte también, donde nos vemos, nos saludamos, conversamos, vacilamos siempre y es bonito tener amistades así. Lo respeto mucho al hombre por el trabajo y su trayectoria también tanto musical. que tiene y tanto profesional como lo que trabaja, bueno, trabaja en una institución pública que es una gran responsabilidad. Un amante de la cultura, de las tradiciones limonenses, del ser indígena, un guardacostas ejemplar. ¡Qué linda historia! Kenneth es pura, pura inspiración. No, Kenneth no tiene amor por su pueblo, a Kenneth se le desborda, ¿verdad? Es un derroche lo que tiene y me encanta porque además hasta la sinceridad de la abuela me encanta. ¿Verdad? Es que quién no, por supuesto que sabemos que todos los oficiales de la fuerza pública, los guardacostas, todas estas personas que nos están protegiendo, pues de alguna forma también están poniendo su vida en riesgo a cambio de mantener nuestro lugar a salvo, ¿verdad? De hacerle un lugar más seguro. Y por supuesto de que la abuelita iba a querer defender a su nieto, pero nos encanta incluso la forma en como usted le habla en su propia lengua, que ella se sienta, ¿verdad? Totalmente involucrada en su vida. Aprendimos mucho de usted esta noche, Kenneth. No solamente el amor que usted le tiene a su tierra, sino también a su familia. Así que encantadas con su historia. Y ahora vamos a hablar de los kites. Si les hablamos de kites, ¿a usted qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? A ver, a ver, a ver los kites de Lucy. A ver, permítame un momento, a ver. Esos son mis kites. A ver, señorita, esos son los que llevó. Cuidado los de candilo con la pierna, pero sí, esos son mis kites. Esos son los que llevó a que le regalara el zapatero. Ay, sí, les cuento. Resulta que esos zapatos tienen como cuatro años, y entonces ya estaban aquí llenos de nylon y ya todos despegados. Y un compañero de eso me dijo que ¿por qué no los botaba? Yo le dije, ¿qué, usted crea que yo voy a botar estos kites? No, 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 yo los llevo donde el zapatero y ya los llevé a regalar. Ya, ya como nuevos. A ver, los kites de allí. Estos son los kites míos. A ver. Estos son los kites míos. Pero claro, estos están más nuevecitos. Ah, sí. En el caso de los de Lucy, donde nosotros diríamos, qué buenos kites. Ah, estos son buenos, sí, sí. Ya me han durado mis añitos. Pero no sé si te pasa, cuando hablamos de kites, pues sí, son zapatos, pero a mí se me viene más a la mente como tipo tenis o botas, ¿no te pasa? ¿O no, cualquier kite? No, no, cualquier kite ahí que viste el zapato, pues yo pienso en esos. Lo que pasa es que vamos a conocer cuáles son los originales. Ah, ¿será? Ah, sí, porque ahí están los, mire, no acepto imitaciones. Cuando usted le hablen de kites, hay kites de kites, pero hay uno que es original. Y para poder conocer más de eso, vamos a ir a visitar a Don Wicho. Aquí ya lo está viendo usted en pantalla, porque Don Wicho utiliza esta indumentaria de la tradición costarricense para poder resaltar las tradiciones de su pueblo. Nos encanta. Y sobre todo porque además Don Wicho es un bollero. Es un bollero totalmente comprometido con su profesión y por eso es que a él se le conoce como el bollero de los kites de cuero. Lo que usaban nuestros antepasados es que no habían zapatos. Aquí en Guaracá, te va. Y cuando andaban, andaban a pata pelada. Yo comencé a andar kites desde la edad de siete años. Usar zapatos no está contemplado por Wicho mientras trabaja. No importa si eso implica que debe llenarse los pies de polvo. Y hay una anécdota con unos kites que antes hacían de cuero crudo. Me los compró mi papá y los llevé a la colonia y se mojaron y se me los comió una perra. Entonces, mi papá me llevó otro padre, todo el mía con ellos puestos, y me decía para que no me los coma la perra. Le decía, estos son mis bueyes. Este es el payaso y este otro es el muñeco. Están comenzando a trabajar, tienen... Están en el tercer grado de la escuela, porque el maestro no los había enseñado mucho todavía. O sea, a él le falta para llegar a que se digan el nombre de bueyes. Los riesgos implícitos de cargar troncos pesados son parte de un trabajo que Wicho no está dispuesto a abandonar, ya que es lo que aprendió desde niño. Ve, mira, yo me he dedicado a todo. Yo pico leña, jalo tierra para embarro, para hacer las cazas de adobe, porque el edad decía yo trabajo con los bueyes, y me gustó el trabajo de los bueyes. Tengo 73 años, y sigo trabajando con los bueyes. Una camisa desgastada, un jeans o un pantalón atado a la cintura, así como un mecate usado como faja, son parte de un atuendo que para Wicho tiene un significado. Nadie ve a una persona ahora así, todo escharangado, con la camisa desabotonada, el pantalón amarrado en la cintura, los kites, uno se arrolla los ruedos, porque cuando el kite es muy largo, si el pantalón tiene mucha capa, usted mete el ruedo y entonces va a volantín, pues dos se arrolla los ruedos uno del pantalón. Y este pantalón, venga, venga, este pantalón que andamos en la cintura, no es para un lujo. Este pantalón se lo quitaba uno, y cuando tenía que pasar un puente, una parte incómoda, le tapaba el ojo al buey, que era malo, y el buey no se daba cuenta que había pasado la parte, que estaba mala. Ay, 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 ni guaracaste lindo, tierras polvosas, cucarachas, chucaras, las cránes de guate, mujeres bellas, que dicen que son doncellas, déjanos ir en la casa, y pues niegan que son de ella, y dicen que somos el diablo, y están deseando que el diablo se la lleve. Los profesores, los maestros de las escuelas, les enseñaron a los niños todo lo que es nuestras tradiciones, que se nos están perdiendo, y las vamos a ver que se pierdan, y se van a llevar para la chingada grande, y guanacaste va a quedar contra el suelo, porque de guanacaste salen todo lo que tiene la meseta central, las bombas, las retahilas, los dicharachos, y todo, salen de aquí. Los gaitas de cuero de vaca son el calzado predilecto de Huichu, un bollero liberiano, anclado en un tiempo de carretas y bueyes, una tradición que desea preservar para las futuras generaciones. Es que guanacaste es pura tradición, qué maravilla poder conocerlo a usted, don Huichu, y sobre todo, decir que ya ahora sí, conocimos los kaitas originales, usted sabe que aquí, no aceptamos imitaciones, aquí todo es original, qué maravilla, y sobre todo, verlo tan entusiasmado, con esa energía, el que dice, no, no, a mis zapaticos de esos, no, lo mío son los kaitas de cuero, así es como yo me siento cómodo, trabajando, siendo yo mismo con mis bueyes. Bueno, él mismo dice, ¿verdad?, que quiere preservar esa tradición de los campesinos de antes, ¿verdad?, ese tipo de kaita, como él mismo lo define, pero si ustedes observaron y fueron bastante analíticos, no solamente el kaita, sino también el ruedo del pantalón, que tiene que estar a cierta altura, él dice que se siente cómodo, que se siente feliz, y que es parte del trabajo que él hace para que esas tradiciones no mueran. Y ahora que estamos hablando de tradiciones, vamos a conocer a un joven liberiano, también que está haciendo todo lo posible para que las tradiciones de su pueblo tampoco mueran, ¿verdad?, Exactamente, nos vamos a quedar ahí mismitico en la tierra de Don Huicho, porque vamos a conocer otra tradición hermosa, y es que, como decía al inicio, ¿verdad?, Guanacaste es tierra, es una riqueza cultural increíble, y sobre todo que hemos aprendido a disfrutarla y apreciarla, y por ejemplo, una de esas son las retaílas. Y Anthony es muestra de ello, es un joven que está decidido a que las tradiciones no mueran, y por eso aprendió ese arte por parte de sus antepasados. Anthony no se ve atraído por las tablets o los teléfonos inteligentes. Estar en una finca, aprendiendo los quehaceres, o montarse en un caballo, son parte de una tradición que este joven expresa con sus retajilas. ¡Bomba! Agarre campo, pariente, que aquí está mi Guanacaste, y siéndole a mi tierra presente en esta lucha tenaz y de fecunda labor. Soy el clopeo liberiano, él camina con tufo, folclor, así que lárguela, compadre, pa' soltarle el lazo, y que sienta el mecatazo, porque si a mí me corcovea, yo rapidito les agarro el paso. Mi tío, desde yo siendo muy pequeño, verdad, a corta edad, me enseñó a, o me inculcó ese ambiente, que son las tradiciones. Y tengo una pasión, como toda persona. Tengo varias pasiones, una de ellas son las retajilas. A los 13 años de edad, muchos jóvenes prefieren otro tipo de actividades, pero Anthony tiene claro qué es lo que quiere. Aquí las tradiciones en Guanacaste y en Liberia se han ido perdiendo. Una de ellas son las retajilas. No es por echármelas, pero aquí ya en Liberia no hay tantos retajileros. Si acaso, tres o dos. Sí hay gente que dice bombas, retajilas, pero ya retajileros, retajileros no hay aquí en Liberia. Porque yo soy el hombre tunante, yo soy el enamorado, soy el candado entre perlas y diamantes, con nadie he sido constante, con nadie he permanecido. Solo monjas no he querido porque no las he mirado. Si las hubiera mirado, también las hubiera enamorado. Ay, 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 Guanacaste lindo, tierra polvosa, cucaracha chúcar, racranes de guate, mujeres bellas, quienes no son de ellas. Ya no se ven en la casa y cuando llegan, dije que ahí donde ella. Porque aquí está el que los quiere y los llama. Anthony Cortés se llama mi hermano. Es el menor de dos hermanos y las retajilas escuchan en su casa desde que era niño. De ahí que las perfeccione conforme pasa el tiempo. ¡Bomba! Y larguenla, pariente, que esto se va a descontrolar cuando no haya todo lo que montar. Siempre hay chancho que escapar. Por eso se lo digo, se respite el corazón. Si quieren de retajilas, me tienen a su evolución porque esto no es de ganar y tampoco de perder. Pero con mi viejita alambre las ganas de comer. Por eso, parientillo, no pienses que yo lo quiero joder. Pero cuidao, muchachos, que con estos vientos navieños les salen los cascades. ¡Le es a morder! Por eso yo me he tomado la tarea y me he puesto la camisa en esto de las retajilas para ir rescatando la cultura que se ha ido perdiendo durante muchos años. Las islas son originales mías y otras las tomo de personas, así de otros retajineros de allá de la zona de Navajura. Trabajando en una finca o montado en un caballo, Anthony tiene muy claro cuál es su futuro, el cual espera alternar con su gran pasión. Mi sueño es llegar a ser un día médico veterinario o si no un profesor de música, pero nunca dejar las tradiciones a un lado. Sigo el rey y sigo el montón, una bailadita con calipto y un rey también en limón. Y si quieres seguir el festón, pero sin mujer ajena, nos da una vueltita por los carnavales de Punta Arena. Y es que ya con esta pena se retira este cacate y me voy a un puerulito a retagiliar por todo mi querido Juanacate. ¡Vamos! Anthony, usted se está encargando de hacer eso con todo el amor del mundo y de seguir preservando las tradiciones de los verdaderos guanacastecos, de los liberianos. Todos coincidimos aquí en el estudio con que usted está lleno de talento y estamos segurísimas también que en casa estarán de acuerdo con nosotros. ¿Vieron ustedes la facilidad que tiene Anthony para soltar cualquier retaíla con cualquier tema en cualquier... Yo creo que hasta hoy uno le dice una palabra y ya él fluye. ¡Qué bárbaro! Con 13 años. No puede ser. 13 añitos tiene apenas Anthony es realmente un talento impresionante y como él dice cualquiera le dice una bomba pero retaíleros, retaíleros de verdad esos que... Es como darle play ¿verdad? Porque van como... recitando una historia pero con sentido, con ritmo, con rima. Parece hasta una canción que eso es lo que las hace todavía más interesantes, más sabrosas. Es lo que tienen las retaílas. Nos encanta lo que estás haciendo Anthony. Muchas felicidades, muchos éxitos, ojalá que logres consagrarte como uno de los retaíleros y sobre todo que ya que tienes una preocupación de que están ahí como en vías de extinción ¿verdad? Los retaíleros que ese talento lo puedas también poner a disposición de otros muchachos para que no se pierda porque es una riqueza cultural maravillosa. Una muy buena iniciativa compartir ese talento. Y ahora estamos ya pues que como a mitad de esta época hermosa de Navidad estamos iniciando todavía, no vamos ni por la mitad y ya nos empieza a ver que las casas decoradas, que las luces, que los portalitos. Si a usted le gusta poner el portalito le preguntamos ¿ya lo puso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo le quedó? Ajá, con ingredientes naturales o artificiales. Ah, bueno, sí, también ¿qué tan ingenioso se puso? Nada más puso así el portal o son de esas personas que empiezan a armar hasta la casita y que le ponen el río y toda la cosa. Y es que es interesantísimo ver cómo cada persona plasma el ingenio y la creatividad en cada uno de estos portales. Nosotros conocimos a nuestro siguiente personaje y nos dejó con la boca abierta porque se puso un portal pero no es cualquier portal. No, este no es un portal sencillito, este no es un portal chiquitito, este es uno de los portales más impresionantes que usted puede observar aquí en nuestro país. Don José nos abrió las puertas de su casa, nos dejó entrar a su gran portal para podérselo compartir con ustedes y que lo admiren. En Costa Rica cuando llega la época navideña es común ver muchos pasitos decorando los hogares. Y en San Pedro de Montendeboca encontramos a Don José, un hombre de 71 años que cada diciembre trae a su casa una tradición europea llamada Belén. Soy terapeuta, pero tengo 68 años de hacer el portal y a partir de los 15 años ya se hacía de este tamaño grande porque este nacimiento que está acá me lo regalaron mis padres cuando cumplí 15 años. Por ejemplo, ¿algunas de las piezas son de España? ¿Estaba comentando? Todas prácticamente son españolas. Algunas son de pasta madera, estas de acá y otras que están vestidas que son de barro, son esculturas de barro pintadas a mano. Se les pone la tela engomada y después se pinta la tela. Antes se desocupaban las salas para hacer el portal y cuando yo tenía tres años mis padres hacían el portal y a mí me regalaron un pasito pequeño para que yo comenzara la devoción haciendo el portal en mi cuarto. Y ahí viene la devoción. Cada año se está haciendo más grande hasta llegar al tamaño que hacían ellos. Pero, ¿alguna vez ha visto un Belén o sabe qué es? Belén literalmente significa establo, pesebre. Pero la diferencia entre un Belén y un portal es que el Belén está hecho por un Belenista. Los Belenistas somos los que nos dedicamos a tratar de producir una identidad de ese tiempo. El portal usted puede ponerle lo que quiera. Iniciamos con la Anunciación que es a donde comienza el Belén, el misterio donde el ángel le anuncia a María que va a ser madre. De aquí pasamos a Jerusalén. Vamos a pasar a Jerusalén. Ahí estamos viendo el Palacio de Herodes. Vemos a Herodes hablando con uno de los sacerdotes del Sanedrín. Más abajo estamos viendo pastores salir de una de las entradas que es la Puerta de David y comienzan a bajar a Belén. Dejamos Jerusalén y entramos a Belén. En Belén encontramos las cuevas donde los pastores se refugiaban y encontramos un ángel que está anunciándoles que ha nacido el niño Dios y pasamos a la estructura donde nace Jesús que es el establo. Ahí vemos ángeles, Egipto que es la última parte. Ahí vemos la Sagrada Familia, San José llevando a la Virgen y el niño en burro porque huyen del decreto de Herodes que se degollaran a todos los niños para que no hubiera nadie que pudiera sucederlo a él. Para que se dé una idea, para armar un portal se puede durar uno o dos días. Pero ese terapeuta necesita de siete meses para poder completar esta obra de arte. Hay gente que hace portales muy lindos, grandes, pero no se trabajan las construcciones de esa época. Usted ve las casas y son casas de Jerusalén, las murallas son las de Jerusalén, las construcciones son de ese lugar, los empedrados, las calles son de piedra. Entonces, esas diferencias son muy pocas los portales que hacen esto y después el tipo de figura, todos son pastores que usted se ve que pertenecieron a esa época y después tal vez aquí se le pone un ingrediente muy grande que es cariño. Sin duda alguna, una obra de arte hecha por este terapeuta con más de 60 años de historia. Totalmente de acuerdo con usted, don José, ahí el ingrediente más importante es el cariño y la dedicación que se nota en cada uno de los detalles y bueno, ve usted, ya ahora se nos queda muy claro la diferencia entre un portal y un Belén. definitivamente el Belén tiene esa dosis de realismo, de ajuste a todos los detalles de la época. El mío evidentemente es un portal porque tiene un dinosaurio ahí metido, ¿verdad? Entonces, pues no, ya no se ajusta, ahí está el T-Rex. Dándole calor al niñito, dándole calor que bueno, me hace muchas gracias eso que decís porque yo tengo un amigo, un abrazo para Rafita Ramos que dice que él arma el portal con su esposa y todo y que su hijo pequeño llega y le empieza a poner dinosaurios, ¿verdad? Eso definitivamente entonces no es un Belén como nos explicaba don José y eso es lindo de este programa que todos los días aprendemos cosas nuevas, ya vieron ustedes que la elaboración del mismo no es una tarea sencilla, él duró siete meses, muchas de estas figuras son heredadas por sus padres, no son figuras cualquiera en el caso de don José la mayoría vienen de España y requiere de alguna manera también un arduo estudio una preparación con respecto a las edificaciones el tipo de roca que debe tener imagínense que comienzan a colocar todas las figuras o a armar o edificar ese Belén desde la anunciación vean que interesante entonces es un proyecto muy 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 grande que pocas personas realizan en el país y tuvimos la suerte de conocer a don José y traerles su historia es una magia definitivamente lo que transmite es magia para poder celebrar esta época y acercarnos aún más a lo que estamos celebrando que es el nacimiento del niño Dios y que nazca por supuesto que en nuestros corazones y de esta forma con un Belén y ahora sí entendiendo la diferencia entre los portales y los Belénes vamos a irnos a una pausa pero chiquitita prometido es que tenemos muchas historias sino no nos va a dar tiempo así que por favor quédense con nosotros que ya casi estamos de vuelta vamos a llevarlos a pasear de nuevo a El Salvador pero le tenemos un destino es más no les quiero adelantar mucho solo les voy a decir que estuvo a punto así cerquita cerquita de convertirse en una de las octavas maravillas del mundo y ya eso es mucho que decir así que los invito para que nos vayamos con vivencias del blog a descubrir un poquito más de la riqueza que tiene El Salvador pero también vamos a conocer a un personaje que es un cuentacuentos y de esa manera impacta muy positivamente en personas de todas las edades pero vean que curioso les voy a soplar algo resulta que este personaje no es un niño no es un adolescente no es una dama no es una abuelita no, no, no no es un dinosaurio ahora que hablábamos no tampoco es una marioneta así que cuando regresemos de la pausa vamos a conocer a la marioneta cuentacuentos ay que dicha que ahí están miren los estábamos esperando para poder dar inicio a esta parte del programa que está interesantísima porque vamos a empezar paseando yo sé que a usted le gusta oa oa vean hoy no es viernes pero no importa estamos en diciembre que pasear y si tenemos la posibilidad de hacerlo pero ahí desde el cuarto desde el sofá desde la cama y rascándonos la panza mucho mejor cristofer araya nos lleva a el salvador pero en esta oportunidad él salió de san salvador y se fue para un lago que por poquito 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 es catalogado la octava maravilla del mundo que les parece no y es que de verdad tiene unas cualidades por ejemplo nos dijeron que hasta aguas termales tiene le estamos hablando del lago cuatepeque es de verdad un privilegio de la naturaleza y por dicha tenemos a cristofer araya que alzó vuelo se fue directamente para el salvador a mostrarnos toda la riqueza y la belleza que tiene y este es el punto del día de hoy así que pongas el cinturón porque esto es vivencias del blog buenos días tardes o noches espero que estén súper bien buenos días tardes o noches tigres de bengala espero que estén súper bien amigos resulta que aquí en el salvador hay un lugar que en algún momento casi fue la octava maravilla del mundo en el 2013 entró un concurso y quedó en segundo lugar entonces estamos frente a casi la octava maravilla del mundo y no por nada casi gana el puesto efectivamente está hermoso el lago de cuatepeque vamos a estar explorando este maravilloso lago el día de hoy vamos a andar por las orillas hay una isla por ahí un ferry sinceramente esta primera vista que tenemos está impresionante no me imagino cómo va a ser ya llegar al agua y ver qué podemos hacer qué actividades nos ofrecen por aquí qué gastronomía tienen así que vamos a arrancar con el tour por este lugar aquí estamos llegando ya a la orilla del lago de cuatepeque como pueden ver hay un montón de comercio a las orillas del lago venden un montón de cosas relacionadas al agua obviamente pero también hay restaurantes a la orilla y me encontré algo súper interesante y es que hay un restaurante se podría decir que es un ferry entonces usted va comiendo mientras le va dando vuelta al lago entonces vamos a arrancar con eso por aquí pero de entrada va estando lindísimo este lugar así como bien tranquilo se siente bien seguro esto que ven por aquí son los restaurantes que les dije que están a la orilla del lago ahí está el lago y todas las montañas de frente entonces está bien pretty amigos aquí ya estamos en uno de los restaurantes del lago cuatepeque y está bien bonito tiene toboganes y todo justamente cuando nosotros llegamos estaba yendo el primer ferry entonces tenemos que esperar pero está bien bonito este lugar el lago tiene como un color azul ahí lo van a ver y en cierta fecha agarra un color turquesa todo el lago se pone color turquesa por algo que pasa con unas algas no podría explicarles bien porque no entiendo a la perfección pero en ciertas temporadas hay unas algas que provocan algo que el agua se pone completamente turquesa no es demasiado grande es como de 25 kilómetros cuadrados el clima así está más fresquito aquí ya estamos como a 700 metros sobre el nivel del mar y les voy a enseñar un poquito aquí del lugar en el que estamos para que vean que interesante aquí como les dije hay mesitas como con palmeras y todo donde usted puede ir mientras anda por el lago tiene este tobogán que viene desde allá arriba para que usted se clave al agua y también tiene como una piscina interna una piscina del ferry que es esta piscina que se ve por aquí como pueden ver está como dentro de la embarcación me imagino que esto parquea allá en el lago y usted se baña por ahí no sé qué tan seguro será bañarse en este lago ahora vamos a preguntar a ver si nos ambutimos ahí como sardinas y también yo estaba buscando como un lugar donde poder llegar a la pura orilla del lago pero resulta que no hay todo está como pueden ver construido toda la orilla del lago está llena de restaurantes entonces más bien venden un tour que es para llevarlo a usted a un tipo de playita en el lago para que se pueda bañar buenos negociantes los salvadoreños ahora sí ya estamos con todo listo para andar aquí en el ferry del lago nos dieron un chaleco para por si acaso me brinco esta baranda y me quiero tirar al agua y me estoy dando cuenta que aquí en el lago por allá eso que está ahí no sé si en esta cámara lo van a apreciar es una isla ahora voy a preguntar si hay alguna manera de llegar porque esa isla en algún momento fue un lugar muy importante para los mayas para los indígenas que habían por aquí entonces tienen que haber cosas interesantes vamos a ver si se puede llegar por ahora pedimos algo no sé si va a llegar antes de que el ferry se vaya porque ya hace hambrita aquí se nos unió un amigo más como estamos chuladas muñecos y muñecas transforman y no transforman así que miren tenemos un pescado embarazado a las 14 leñas hecho aquí en el lago en el lago sí es que de eso de eso vivimos mi abuela decía que es lento para comer es lento para todo muñeco bueno este es el que tenemos nosotros por aquí un pescado encebollado aprovecha a todos yo sé que está pidiendo la bendición para estos alimentos que caigan bien en sus organismos que pueda multiplicaros infusión reba se va divirtiendo el fuego hermano dene va a consumiros vamos a entrarle a ver que ya estamos literalmente comiendo en un restaurante flotante en el lago y me estaba diciendo el soya que probara el pescado frito porque siempre el pescado sabe diferente en todo lado yo no le creía me lo pedí nada más para complacerlo y si tiene completamente la razón pedí un pescado encebollado que nunca lo había pedido encebollado y esto no sabe a pescado ni siquiera sabe a marisco no tiene ese olor a pescado que hay comúnmente no sabe como a la pepesca es como estar comiendo un pedazo de carne de res literalmente no sabe al menos a mí no me sabe para nada pescado ya nos bajamos el pescado vaca el pescado terror que tengo que decir que estaba buenísimo nunca en mi vida había probado un pescado así y andamos dándole vuelta al lago pero este tour es como bastante tranquilo es para lo que es es para venir a comer aquí pasarla bien ponen música para que se arme el ambiente pero es un tour tranquilo entonces vamos a ir a la orilla a ver que tours nos encontramos para ver si podemos ir a la isla que les comenté o si podemos hacer algo bien extremo aquí en el lago de Coatepeque ahora si viene la acción agarramos una lancha que nos va a llevar a una isla que hay por aquí a ver cosas muy interesantes de este lago pero como pueden ver tuve que sentarme a la izquierda y soy a la derecha para nivelar estamos atravesando el lago la isla para la que vamos se llama la isla Teopan a lo que entiendo es un lugar que tiene aguas termales porque este lago es un lago volcánico entonces aquí hay agua caliente de venas volcánicas además me estuvieron explicando que el lago Coatepeque significa cerro de las culebras quién sabe por qué le pusieron así si ustedes saben déjenlo en los comentarios no sé si será que está infestado esto por aquí y también me contaron un dato que no me tiene muy tranquilo me estaba contando el soya que aquí la gente que se ha muerto en el lago no aparece que la gente que muere por aquí se hunde seguro y este lago tiene como 115 metros de profundidad entonces las personas que se mueren aquí seguro caen al fondo quién sabe qué será la historia se los chupa el volcán dice aquí que se los chupa el volcán y no los encuentran esperemos que no nosotamos no, no, primero primeramente Pedro que no eso tilín eso salieron las pears salieron las pears de agua que sanidad esta que está por aquí es la isla Teopan pero vean que curioso nos está diciendo el muchacho que nos lleva aquí en la lancha que no nos podemos bajar ahí porque es privada es una isla dentro del lago Coatepeque que ya la compraron toda ya no podemos ir ahí nada más la podemos perder lejos la compraron expresidente de El Salvador entre ellos está Alfredo Cristian y Calderón Sol que él fue el sucesor lógicamente ellos fueron vendiendo ¿verdad? ajá entonces si te fijas han puesto muchas piedras alrededor para que la gente digamos los turistas no se puedan bañar en ninguna parte del... ah todo eso es artificial entonces si esas piedras no son de ahí ya ahí hubiera tierra si es el caso ajá miren puta si está caliente ese fue un pedo mal ¿cuánto sirve para los pedos también? si si le desintoxica ahí el pedo si a mí me ha echado un pedo ¿en serio? los turistas se vienen a echar un vasito así o no? ¿se lo toman? sí démele un litro démele un litro a su yaciti que para los pedos por favor déme dos litros y un litro para llevar amigos ahora sí aquí paramos a la orilla del agua es un lugar bien local y está hirviendo les voy a enseñar la termal el agua caliente que sale por aquí y aquí hay también unos locales que venden la cervecita salvadoreña cocteles de camarón si no me equivoco hay comida por aquí entonces vamos a bañarnos un rato como pueden ver el agua es transparente el agua de aquí está transparente el agua normalmente está fría de la lancha para allá está helada pero aquí ya se me van calentando los pies y aquí está la termal de hecho que no me puedo arrimar por el agua porque me quemo por aquí sale el agua caliente está hirviendo vamos a hacer la prueba de santiago hijuepucha si está calientísima por ahí sale y calienta toda esta orillita que está por aquí que aquí es donde nos vamos a echar un chapuzón nos encanta nos encanta la autenticidad de nuestro compañero Christopher Araya y bueno este lugar está simple y sencillamente espectacular y no en vano ya casi 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 que fue catalogado como una de las maravillas del mundo la octava maravilla del mundo estuvo a punto a punto a punto y hablamos Ginés y yo fuera de cámaras que si a uno no le dijeran que es un lago perfectamente parece el mar verdad o sea es súper súper amplio no se le ve el fin y algo muy importante estamos diciendo vamos a ver el chapuzón dependiendo porque si el agua es muy fría Lucy ese es el lugar para nosotras ahí vamos calientita agua termalita muy bien bueno estén pendientes porque nuestro compañero Christopher hará una próxima entrega donde compartirá más secretos y bueno más de las aventuras que vivió en El Salvador que ustedes no se pueden perder para que estén muy pendientes está fabuloso ese viaje bueno y ahora queremos llevarles a conocer un personaje en más se lo queremos presentar con mucho entusiasmo porque yo diría que es como el club de nosotros es encarga de dar mensajes positivos cuenta historias pero siempre con un propósito que es dejar así como un bálsamo en el corazoncito de las personas para que se inyecten para que sigan adelante para que crean que sí puede es una cosa maravillosa bueno y qué tipo de personas bueno pueden ser niños adultos adolescentes abuelitos no no para cualquier persona pero lo interesante de esto es que el personaje que se encarga de contar esos cuentos es una marioneta qué interesante uno se hubiera imaginado ¿verdad? ¿quién será la persona talento? sí bueno probablemente si hay un talento detrás ¿verdad? por supuesto pero quien cerró el show es esta marioneta que queremos que ustedes conozcan que nosotros cuando tenemos un problema con alguien o alguien nos ha ocasionado algún daño nosotros tenemos que soltar ese peligro desechar tristezas y melancolías la vida es amable tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar decía Federico García Lorca hola amigos de Informe aquí estamos para que conozcan mi nombre es Fabio y qué es lo que hace Ángelo y sus historias del corazón este vecino de la escuela de 55 años junto a su marioneta Ángelo cuentan historias para educar a niños y adultos hola mis amigos cómo están todos ustedes hoy les traigo una de las pequeñas historias que son historias y partes de nuestra vida recuerda yo lo que hago es contar la historia y ustedes lo que hacen es sacar lo que para ustedes sea entendimiento yo trabajo por la Universidad Técnica Nacional aquí en el centro de formación son el encargado de audiovisuales Ángelo nació con la necesidad de evangelizar o de contar cuentos que le llegaran tanto a las personas adultas mayores como a los niños como a los jóvenes de dejarles un mensaje positivo entonces yo buscaba algo que no fuera Fabio Víquez quien lo contara porque posiblemente ya estaban acostumbrados a la persona y entonces surgió Ángelo como una marioneta que cuenta cuentos y que es un pastorcito que tiene más de 2.500 años con mucha experiencia este artista dedica su tiempo a ayudar a personas necesitadas aproximadamente te contar digamos historias desde hace más de 30 años que comencé con un proyecto de vida con unos compañeros que fue abrir el buen samaritano que es un proyecto una ONG que trabaja con gente habitantes de la calle y allí en las charlas yo trataba de siempre contarles un cuento a los señores bueno lo importante de estas actividades y cuando uno tiene que contar algunos cuentos es que siempre tenemos que buscar dejar algo positivo en las personas si es un evento que tiene que ver con hacer amistades los cuentos van a tener que ver con amistad si son cuentos del amor van a tener que ver con el amor si son cuentos para superación personal son cuentos que tienen que ver con superación personal si son cuentos para perdonar y para sanarse también los cuentos y las historias van a tener que ver con ese tipo de cuentos usted puede disfrutar de Angelo y sus cuentos por medio de sus redes sociales también Angelo tiene un canal de YouTube que se llama Angelo y las historias del corazón hemos perdido con esta pandemia el contacto social el contacto con los demás hemos estado encerrados de alguna manera y hemos perdido el poder hablar el contar las historias los cuentos vienen desde tiempos atrás desde los inicios y no hay nada más bonito que reunirse y compartir historias que de alguna manera siempre nos llenan el corazón y nos digan la vida es bella una manera distinta de contar historias gracias a Fabio y a su marioneta hasta la vista amigos espero que hayan disfrutado mis historias y espero verlos en la próxima vez recuerda hacer bien sin mirar a quien muy cierto nos encanta Fabio que usted haya descubierto otra forma también de cómo llegar con esas historias con esos mensajes y que Angelo además está volviendo muy reconocido en sus redes sociales haciendo ese trabajo tan necesario y es que de verdad que nosotros aquí somos como insistentes cómo nos hace falta poder escuchar más mensajes positivos cómo nos hace falta poder llenar también nuestra mirada nuestra atención de esas palabras de aliento que nos sirvan a nosotros y a otras personas también vivimos en un mundo donde todo es para allá y que la carrera y que el estrés y que necesito resolver esto ya y a veces necesitamos parar respirar y darle valor a lo que valor merece yo creo que el trabajo de Fabio detrás de Angelo es justamente ese verdad lograr que nos encontremos con nosotros mismos lograr evangelizar de una manera creativa llamando la atención de niños de adolescentes de adultos de adultos mayores y sabemos que lo va a seguir haciendo cada día con más y más y más creatividad y cada día van a ser más y más y más los seguidores así que lo felicitamos muchísimo bueno y de esta forma con ayuda de Angelo que ya saben ahí están las historias del corazón vamos a separarnos un instante para preparar el bloque de cierre pero eso sí el cuentazo y el resumen de lo que aprendimos está increíble no se lo vayan a perder hoy el reconocimiento y los aplausos son para tres costarricenses llenos de tradición de cultura tres compatriotas que quieren que nuestra identidad se conozca a lo largo de la historia en la modernidad don José conocido como Huicho Kenneth el Guardacostas y Anthony el joven retailero este trío refleja ese amor por lo nuestro por la esencia del ser costarricense y ese deseo de cuidar nuestra identidad esa sencillez que los caracteriza los convirtió en populares e incluso originales así lo señalan en sus pueblos pese a la modernidad y el desarrollo tecnológico ellos muestran con su manera de vivir su manera de comportarse cómo rescatar cómo mantener las tradiciones y costumbres costarricenses orgullosos nos sentimos de conocerlos por medio de sus historias gracias a ustedes nuestro folclor sigue vivo y seguirá vivo compartamos otra vez la alegría de jugar juntos con el gordo navideño que se juega este domingo 19 de diciembre presentó un programa lleno de tradiciones y una tradición que aquí tenemos es cerrar siempre con un cuento así eso no puede faltar ese cuento que es como bálsamo para el corazón pero de eso se encarga Anacoralia Fernández y esto es El Cuentazo vive las pequeñas alegrías que te llevarán a tener grandes momentos en esta temporada con Gley te presenta El Cuentazo Este es un cuento de tradición oral popular se llama El Reto y es que un día el viento y el sol no tenían nada que hacer entonces al viento se le ocurrió tirar un reto y le dijo al sol ¿Quién crees vos que sea capaz de hacer que alguien se quite la ropa lo más rápido posible? Pues yo dijo el sol vamos a ver vea allá viene un monje en una mula vamos a ver quién lo logra bueno dale vos dijo el sol y el viento empezó a soplar y soplar primero unas hojillas hicieron un remolino después las ramas empezaron a agitarse de un lado uno para otro y empezó a levantarse el viento y aquella cosa y el agua se alborotó y el monje se asustó entonces se bajó de la mula se aferró a ella y por más que el viento sopló no logró su cometido le dijo al sol bueno dale vos a ver qué tal y el sol el sol primero calentó un poquito y de inmediato el monje se quitó la capucha calentó otro poquito y el monje comenzó a abanicarse y se abrió el cuello del hábito el sol calentó un poco más y el monje desesperado se levantó el hábito ya no aguantaba aquel calor el sol calentó todavía un poco más y la mula sacó la lengua y el monje también y cuando el sol definitivamente calentó en toda su maravilla chupulón se tiraron al río la mula y el monje y el hábito quedó a la orilla allí tirado porque necesitaban refrescarse era como si el hábito tuviera espinas a veces la persuasión y la intensidad logran lo que no puede la violencia y la fuerza tratemos de ser persuasivos como el sol y van a ver van a ver quien gana el reto vive las pequeñas alegrías que te llevarán a tener grandes momentos en esta temporada con Gleid te presentó el cuentazo así es que a la fuerza ni los zapatos así nada entra definitivamente y con esta lección de vida tan hermosa que nos da Ana Coralia les decimos muchas gracias por su compañía se nos acabó el tiempo se nos acabó lamentablemente pero mañana si Dios nos da vida estaremos por acá al pie de la cámara para compartirles más historias los queremos muchísimo que Dios los bendiga que tengan una excelente semana y se quedan en muy buenas manos en muy buena compañía porque ya don Alexis Rojas está listo preparado el guión de hoy es como de este tamaño de todas las noticias que trae así que bueno yo sé que él tiene mucha información que compartirnos don Alexis buenas noches buenas noches aquí está como está yo lo sabía está gruesito ay señor Jesucristo a ver si nos da para todo mucha información estamos viendo verdad así es bueno todo bien sí muy bien y usted que tal gracias a Dios el fin de semana que tal gracias a Dios bienísimo nos alegra mucho bueno chaito nos vemos mañana hasta luego buenas noches